Nosotros planteamos una marca, una marca que también va en la línea con todo esto. Una marca que tiene primero la definición concreta de que es vinculada al turismo. Esto no es una marca de la provincia de Misiones, es la marca de Misiones en el concepto de promoción de turismo. Y para que esto tenga fuerza, que ya tiene con nuestra propia tarea de promoción, la tenemos que utilizar y la tenemos que utilizar mucho. De manera que nosotros desde el gobierno provincial en todo lo que hagamos, nos vamos a focalizar en esta marca. Y todo lo que tenga que ver con el turismo va a tener esta marca y el que venga con otra cosa va a estar equivocado. Porque estas son cosas que uno tiene que producir una enorme sinergia y todos debemos sumar. Y nos preocupamos mucho en sumar, nos preocupamos mucho. Primero buscamos sumar un concepto que nos ha posicionado en los últimos años, que es el concepto de Siete Maravillas. La gente ve en Misiones cataratas, ve río, ve saltos, conceptualmente ve agua, eso está entonces interpretado en el color celeste. Luego ve mucha selva, eso está interpretado en el color verde. Vea nuestra tierra colorada como algo característico, si se quiere que nos distingue del resto de los lugares. Eso está interpretado en el color rojo. Y el color amarillo de alguna manera es la síntesis de toda nuestra belleza, de todo nuestro calor, de toda nuestra calidez como seres humanos que tiene la provincia de Misiones. Es el concepto de belleza en sentido amplio, no solamente de las bellezas naturales, sino también de la infraestructura y por sobre todo de la calidez del sentimiento del servicio y de lo buena gente que somos los misioneros.